Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un comentario ponderado, según Leo Viego De todas las informaciones, las más importantes Que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viego y un servidor Edmundo Ledesma Más que complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas querido Edmundo Y buenas tardes a la gente que nos sigue cada día Como siempre, felicitaciones especiales para la gente que almuerza ahora y la que viene Hoy es un día en el sentido comercial Con todo lo que implican las circunstancias Yo no sé si es probable que no tenga toda la información Pero siento como que el gobierno debe poner un poquito con el tema de los reyes Sí Bueno me imagino que se manifestará Como está propuesto para el lunes Y más que estamos en un año preelectoral Me imagino que sí, que alguna acción tomará para empezar a agradar a la gente Pero hay un detalle Una pregunta, usted va mañana a sábado de los super 7 Porque usted cada vez que hay... No, no, no Usted cada vez que hay... No, eso era un caso de especiales Ah bueno Me voy a quejar yo con el jefe entonces No, no, no Compromiso es de mañana y estaremos allá Bien, pues vamos con el compromiso que tenemos ahora mismo Ah sí, pero no, yo quiero adelantar que tú sabes que al Paladín se le criticaba muchas cosas Y al Paladín trataba de que le llegaran muchos juguetes a los muchachos en su tiempo, en esa gestión Bueno, la gente compara, la gente compara Y... Que no se queden atrás Entonces yo creo que... Se sabe la crisis, la prudencia con que el gobierno maneja los temas Pero hay realidades en las que se nota muy encogido, para decir una impresión de campo La gestión, o poco visto Yo sé que el ayuntamiento va a tener alguna disposición para el lunes Pero yo creo que a la población hay que darle algún acercamiento en el cariño Porque la crisis es real y está muy fuerte Bueno mira, hablando de crisis En esta semana ha habido duras críticas Porque el plátano se ha estado vendiendo en algunos lugares a 35 pesos la unidad A 40 y hasta a 45 Pero también el huevo que le salieron alas Se estaba vendiendo a 8 pesos la unidad, era altísimo Y también otros productos importantes de la canasta familiar como es el caso del pollo Pues bueno, antes de entrar con el huevo Porque hay que tratar el tema por la decisión que tomó el gobierno en el día de ayer Decir que vía Twitter Bueno, eso no sabe si encojonarse o reírse Yo prefiero reírme Decir que el ministro de Agricultura Uno debería decir incomodarse O molestarse Para que la gente como el popular lo sienta como es Que uno se siente Mira El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz Que es productor de plátano Y entonces a él es que menos le luce Permitir como ministro de Agricultura Que los plátanos lleguen a 45 pesos la unidad Pero él alegó Que además de que estamos en época baja de producción de plátanos Pues Fiona Y un tornado Afectaron La cosecha De plátanos Pues yo había estado comprando eso Hasta que en el día de hoy Estuvo en diálogo urgente de invitado ¿Cómo me llamo? ¿Esto diría este reformista? Doctor Rodríguez Pimentel Doctor Rodríguez Pimentel No lo entrevisté yo Pero hoy la entrevista Le entrevistaron mis compañeros Del programa Belguín Castillo Y Robinson Galvez ¿Y qué dijo él? Sí, pero es que Fiona Afectó la zona este De manera muy particular Y Guayato Mayor Y por ahí no se produce plátano Entonces Él no puede alegar Él no puede alegar Que Fiona afectó La producción de plátanos No, lo que ha habido es Como lo que ha pasado Durante su gestión En los dos años y medio Que tiene En el Ministerio de Agricultura Falta de gestión Falta de planificación Y el Ministerio de Agricultura Con uno que otro rubro Ha venido siempre estando En crisis Por el escasez Por falta de planificación Por importación de medidas Por todo lo que se ha venido haciendo En contra de la producción nacional En contra de el incentivo A la producción nacional Ahora Hay una carta Que fue la que le escribió La decisión que se tomó ayer Fue una carta Un pedido que hizo El Ministro de Agricultura Que se filtró La decisión que se tomó ayer De prohibir Por 15 días La exportación de huevos A Haití Es también una petición Del Ministro de Agricultura Bueno ¿Por qué? Bueno Porque como dije ahorita A los huevos Le han salido alas Y están altísimos Bueno ¿Por qué Un país Productor de huevos Productor de pollo De repente Hay una exportación A Haití Y eso está presionando Los precios aquí Por falta de planificación Falta de planificación ¿Por qué yo digo Falta de planificación? Porque Se supone Que hay un historial Y hay unas estadísticas Un historial estadístico Que debe de decirle Al Ministro de Agricultura Bueno En los meses Tales, 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 tales Aumenta La exportación De huevos Haití Y aumenta El consumo de huevos En la República Dominicana En consecuencia Nosotros tenemos Que apoyar El productor Para que En los meses Tales, tales, tales Haya un Un aumento De la producción Que permita Abastecer Sin que cree Presiones De precios Tanto el mercado Haitiano Como el mercado Nacional No, pero como Él está En cualquier En cualquier cosa Menos En el Ministerio De Agricultura Ahora lo agarra Otro tema Ahora son los huevos Que están altísimos Y ahora Ahora no sé Lo que dirá Ahora Otro cuento Otra chelcha Eh, eh, eh Otra excusa Valadí Sinvergüenza De una irritación Nacional Va Él a Esbozar A través de un Twitter Porque ni siquiera Una barbaridad ¿Qué es eso? Falta de Planificación Improvisación De parte Del Ministro De Agricultura Que mientras Ha estado ahí Ha estado Metiendo la pasta En detrimento De los productores Miren Está claro Que la decisión Busca Proteger Al consumidor Y Habrá Algún Algún Eh Algún Incentivo Alguna compensación Al productor Me imagino Que se hizo Un inventario Quiero pensar Que aunque sea ahora Que hay una crisis Se hizo Algún nivel De planificación Se hizo un inventario Y se determinó Que Sin exportar Por 15 días Con lo que hay De producción Ningún productor Va a tener Problemas Porque toda la mercancía Se va a despachar No que la van a perder Porque no pudieron Exportar Estoy pensando Que por lo menos El nivel de planificación En esta crisis Que ha sufrido ahora De incremento Inesperado De los precios De los huevos No obstante Ha de saber El ministro de agricultura Y el equipo Que tomó la decisión Que eso Deteriora La cadena De distribución La logística Que ya se ha implementado En El nivel de comercialización Que hay Con los productores nacionales Y los productores De cintianos Cuando yo ahora Algún productor Le diga Algún Algún cliente Que tiene en Haití No, no te puedo No te puedo Enviar huevo En estos 15 días Le está creando Un problema Al cliente Y una molesta Al cliente haitiano Y se empiezan ahora Por falta de planificación A tomar este tipo De decisiones Que moleste A un cliente Al que se le vente En dólares En verde Que hace tanta falta Para la estabilidad Macroeconómica Del país Llegará un momento En que esos clientes Empezarán a buscar Otras alternativas ¿A dónde? No sé Pero Si Si el cliente Dominicano Aunque Me queda al lado Y me lo acomode todo Y sea cómodo Porque Está al lado de mí Pero me empieza A fallar Yo buscaré huevo En otro sitio Así que yo espero Que esta sea La última vez Que el ministro Que el ministerio De agricultura Junto Al presidente De la república Y al ministro De industria y comercio Pero el presidente Está ahí El ministro De industria y comercio Están ahí Pero el culpable De lo que pasó En el ministro de agricultura Que es el que tiene que planificar La agropecuaria dominicana Entonces yo espero Que ese Esa falta de Planificación Y ese alto nivel De improvisación Que está dejando Consecuencias Se termine Algún día Se tiene que terminar Presidente Yo sé que el amigo De el proyecto Mejá Pero quítelo de ahí Que lo único Que ha hecho Es darle problema Al sector agropecuario De la república dominicana Un Y finalizo con esto Un ministro Capaz De sentarse Con el ministro De economía Planificación Y desarrollo A dar una De prensa Para justificar La importación Y la exoneración Tasa cero Cuando se supone Que el que tiene Que pelear En contra De Las importaciones Y en contra De la tasa cero Para que se apoye Al sector agropecuario Es el ministro De agricultura Tienes un abordaje Sobre dos puntos Que preocupan A la población Dominicana En la actualidad Que ese de la producción En el servicio De los plátanos Que la gente Culturalmente Oye bien Culturalmente Tiene una identificación Con ese tipo De producto Para la alimentación Y entonces Tiene uno Que referirse Al ejercicio político En la República Dominicana Y este proceso De participación Del sector privado En la gestión pública Porque Ese ministro De agricultura Lo que es Un gran productor Agrícola Y un hombre De los negocios Y un hombre De la gestión Sobre todo Sobre todo Para servir al Estado Y las funciones De servicios Entonces Con los dos temas Que planteas Hay realidades Para ponderarlas Una es Hay que admitir Que el plátano Para estos tiempos De temperatura fría Produce menos En algún sector Pudo influir El norte Este Donde fuera Y entonces Está la realidad De la diferencia De precios Se produce El plátano Sibaeño Y lo que es El plátano Granero Cómo le llega Al consumidor Y qué opciones Tiene la gente Para recibirlos En definitiva Con esta carta Publicada Recientemente A propósito Del tema huevo Pero terminando Con el tema De los plátanos Lo cierto es Que si el hecho Se da De que hay carencia De plátanos Aquí ha habido Un momento En que se ha importado De Ecuador O de algún punto Para mantener Algún equilibrio Porque evidente La información Que da el ministro Es de que Bajarán de precios Cuando haya producción Es una mala noticia Y la realidad La está viviendo La gente A veces En la calle Si tú te das cuenta Con un distribuidor Están entre 25 pesos Y 20 Pero entonces Cuando llega Al Colmadero Que es donde La gente Tiene mayor acceso Y es de la población Que ignoramos Los que estamos Aquí en estos medios De comunicación Que tenemos Con toda la debilidad Económica El acceso A los supermercados Pero la gran población Lo que tiene Es la oportunidad De cruzar la esquina Y llegar Donde el que le fía Y sostenerse Por esa vía Entonces El plátano 30 40 pesos Es terrible Y por lo tanto Esa carencia Va a durar Un mes Probablemente dos Pero imaginemos Es la primera Información Que tiene la gente Del año Y es una mala noticia Como para Reproducirla Y llegar al hogar Con el tema De los juegos Esta decisión Toma por sorpresa Primero a los productores En la medida El ministro Había dicho Que se había comunicado Con ellos Y de hecho no Y cuando hablamos De la asociación De productores Fundamentalmente Pensemos Los de producción media Y los pequeños Y medianos Que esa gente No tiene mucho Que acudir Y entonces Esta decisión Frente a Haití Que es fundamental Y que Hay un compromiso No solamente comercial Sino está Por seguridad nacional El tema De los juegos Que es lo más Que puede llegar La gente pobre De repente Hay que imaginar Un apagón Que nos digamos Que van a apagar La energía eléctrica En la República Dominicana Por 15 días ¿Qué significa? Mira Rápidamente Me llega aquí Una información De parte De la reacción De EN Televisión El periódico Digital Proceso De que La fuerza del pueblo Emplaza al gobierno Dejar sin efecto Prohibición Exportación De huevos Y sentarse A dialogar Con productores Que por cierto Que por cierto En las informaciones Que se publicaron En los diferentes medios Del día de hoy Los productores De huevos Se sienten molestos Porque el gobierno Tomó la decisión De manera unilateral Odio Odio No habló con ellos Y evidentemente Eso le crea Un nivel de certidumbre Porque a lo mejor Algunos tienen Un nivel de inventario Que reitero Que su Que con los cuales Ellos Han establecido Un negocio Estable Es precisamente Con los productores Con los clientes Que tienen en Haití De repente Esa gente No tiene como Hacer negocio En la capital O en cualquier otra provincia O en la provincia Donde viven No es suficiente Mercado Para ellos Colocar esa mercancía Yo no obstante Espero Espero Que el gobierno Haya tomado Haya tomado Esta medida Sobre la base De que ya tiene Un plan A ejecutar Para que ninguno De esos Productores de huevos Se queden Con la mercancía En la mano Y tengan Pérdidas Millonarias Si no es que El plan Es precisamente Hacer lo quebra Para ellos Y quedarse Con la importación Porque Hay unos leones Que uno puede Empezar cualquier cosa Pero que un plan Implica que ellos Debían tener respuesta Hoy Porque ellos Tienen producción Diaria Y ellos Hablan de una producción De unos 8 millones Que están concertados Y esta fue una medida Que no se consultó Aunque cuando el ministro Dijo que sí Esta es la hora Que no han podido Evidenciar la comunicación Y ya he visto Más de uno De los presidentes De asociaciones De productores de huevos Que dicen que Con ellos No se había comunicado Nadie Se supone Que si el gobierno Toma una disposición Así es Porque el INES Estaría generando Un mecanismo Para hacer un proceso De compras De ese 20% Que ellos venden A Haití Y como tú sabes Las relaciones comerciales De este acuerdo De este acuerdo De créditos Y una relación Que se produce Entre compradores Y vendedores De manera que Ha sido inoportuna Y fíjate que este detalle Pudiéramos decir Que hay un objetivo Último Y es que no Hay un mayor Encarecimiento Por la producción Y por las ventas En el exterior Pero de una medida Así no se toma De manera Sin consultar Sin programar Sin definir Unas estrategias Y planes Como para Poder tener Una solución Al camino Yo solo quiero decirle Esto al presidente De la república Allá a él Porque al final Del camino Todos los disparates Que cometen Sus ministros Y sus Funcionarios A la corta O la larga Se le pega el gobierno Que esté claro Miren De acuerdo A los últimos Informes Del banco central Y de las agencias Económicas Del gobierno Todos los fundamentos Macroeconómicos Están bien La inflación De la canasta Ha bajado La canasta La canasta Familiar No la canasta Alimentaria La inflación Ha tenido Un descenso El déficit Fiscal Fue por debajo De lo que estaba Estipulado Las reservas Internacionales Superan Los 14 mil Millones De dólares Aduanas Cobró Más De lo que Tenía Estipulado Impuestos Cobró Más De lo que Tenía Estipulado Y el gobierno Tiene Más de 400 mil 600 millones De pesos Que ha ahorrado Y la economía Creció Alrededor De un 5% Hay que esperar El último Informe Del banco Central Las variables Macroeconómicas Están Estables ¿Cómo se Justifica Que en El banco Central Está hablando De que La inflación Está cediendo Entonces El huevo Está a 8 El plato No está a 45 El pollo Está a más De 90 Bueno Porque la Política Agrícola Es mala No hay otra Razón La política Agrícola Es mala Los productos De la carácter Familiar De la carácter Alimenticia Son incluso Lo que están Dificultando Que la meta De inflación Establecida Por el banco Central Se haga una Realidad Porque ya También La inflación Importada Como se Como se Dice Está cediendo Porque El petróleo Estaba a 117 El barril Y ya anda Por los 70 Y pico Los fletes Aéreos Y marítimos Han disminuido En más De un 50% Ya están A precios Muchos Como antes De la pandemia Con precios Del 2019 Entonces No se justifica Que los precios De los agrícolas Estén altos Nada más Porque El ministro De agricultura Yo Yo he peleado Mucho con el ministro De agricultura Pero que Verdad Y te veo No quiero Te voy a pedir Una pausa Porque ya El invitado El invitado Está aquí Y queremos irnos A un tema Que yo imagino Y te lo van a abordar La situación Del colegio médico Y las clínicas Claro El doctor Con el doctor Se puede hablar De cualquier cosa Así es Entonces Nos vamos a una pausa Y un momento Volvemos Con Ena Meridiano ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.